En que pueda apartarte de mí, el mundo parece distinto. Cuando no estás junto a mí, no hay bella melodía en que nos surjas tú. Y yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Que a nada me consuela, si no estás tú también. Más allá de tus labios, ven sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!